Nadie presta atención, el tesoro crea bonos, la Reserva Federal crea notas, ninguno de los dos tiene valor. No sabía que una letra de cambio es moneda, papeles elegibles, instrumentos comerciales, obligaciones gubernamentales. No hay ley, no hay ninguna enmienda constitucional, no se puede crear dinero con papel, ningún Estado puede acuñar nada más que no dice papel, no dice papel, no dice papel. Tu pagaré, tu letra de cambio, tu borrador, tu cheque, tu giro de dinero, tu vínculo, tu seguridad, la aceptación de sus banqueros, su aceptación comercial son cada uno de ellos, obligaciones gubernamentales. Vendiste tu alma, te quitaron tu oro, vendiste tu alma, te quitaron tu oro, así que ahora llévalo de vuelta, así es, llévalo de vuelta. El tesoro crea letras del tesoro y no proporciona ninguna garantía, si no hay garantía, no hay valor. La Reserva Federal proporciona billetes de la Reserva Federal y no proporciona ninguna garantía, si no hay garantía, no hay valor. Intercambian su basura entre ellos y por tanto, hay valor en consideración. Si hay valor, debe haber consideración, si hay valor debe haber consideración. Y en mi entecio en tu intercrestre, te liberaron, en mi entecio en tu intercrestre, te liberaron, en mi entecio en tu intercrestre, te hicieron armoniosas tus notas. En mi entecio en tu intercrestre, dijeron que tu basura era moneda, en mi entecio en tu intercrestre, te regalaron una alcancía. Te hizo banquero, y sigues actuando como deudor. Supongo que obtienes lo que te mereces. Crea el tuyo propio, asigne sus créditos a su periódico. Se llama colateralización, es lo mismo que hacen con las hipotecas. Eres un banco, eres banquero. Colateralización de la investigación, colateralización del estudio. Practicar colateralización, y dejar de ser proxenetas por la nación. Crea el tuyo propio, asigne sus créditos a su periódico. Se llama colateralización, es lo mismo que hacen con las hipotecas. Eres un banco, eres banquero. Colateralización de la investigación, colateralización del estudio. Practicar colateralización, y dejar de ser proxenetas por la nación. El tesoro crea letras del tesoro, y no proporciona ninguna garantía. Si no hay garantía, no hay valor. Y el tesoro crea letras del tesoro, y no proporciona ninguna garantía. Gracias. 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 Gracias.